Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar sobre un ballet clásico. Hoy les voy a hablar sobre el ballet de Carmen. Este ballet fue creado la primera vez por Roland Petit en 1949. Él es de Francia y pues como sabemos se lo ha de Francia ya y pues ya para esta época, para empezar, las mujeres ya podían bailar y pues en segunda ya las historias estaban siendo como más allá de los cuentos de hadas. Y fue un gran avance para su época. Fue muy adelantado su época más bien porque todavía pues estaba como muy... había como mucho prejuicio hacia todas las mujeres y hacia cómo vivían, pues sobre todo como su sexualidad. Este ballet está basado en una ópera de George Vissette que se llama Carmen. Tengo entendido que antes era un ballet de cinco actos. Más adelante es un ballet que está actualmente en el repertorio del ballet nacional de Cuba. Y este ballet fue estrenado de forma diferente en Cuba en 1967 y fue el coreógrafo fue Alberto Alonso. La historia de Carmen es una historia que tiene como un enredo amoroso por ahí. Es como un gran chico. Bueno, en esta versión del ballet es una versión donde se da un acto y tres escenas. De hecho la versión que yo tengo y que les voy a poner aquí en YouTube es una versión bastante corta que dura alrededor de 48 minutos y de hecho se repite. O sea, va a salirle el final, el cierre del telón y luego se va a repetir. Ella trabaja en una fábrica de cigarros donde tiene problemas con alguna de sus compañeras y es conducida a la cárcel por orden del capitán Zíñiga que está enamorado de ella pero ella no le corresponde. Para esto quien la traslada hasta la cárcel es el joven sargento recién llegado Don José. Carmen lo seduce utilizando sus encantos y pues Don José siente aparte de pasión una admiración hacia ella y lo convence y le permite escapar de la prisión. Más adelante Don José entre su arrepentimiento y su satisfacción como quiera asume la culpa y para esto un papel fundamental en este ballet es el destino que sale como al menos en esta versión sale, es una bailarina vestida toda de negro. Entonces pues el destino es representado como un personaje siniestro que va entrelazando la historia y comanda las situaciones para cumplir fatal e inevitablemente su misión. Entonces después a Carmen, pues Carmen está el capitán Zíñiga que está enamorado de ella pero ella no le corresponde, está el general, no, el sargento Don José y más adelante se aparece el torero Escamillo que ha triunfado en las corridas, ¿no? En realidad Carmen se encuentra como en la encrucijada entre Don José y Escamillo. Porque por una parte encuentra la sensualidad y por la otra el amor y la ternura. Bueno, aquí es donde ya se pone como un poco más enredoso todo y salen a la luz los celos, la traición, etcétera, etcétera. Pues les voy a contar, pero el punto es que en una de las corridas del torero pues gana, ¿no? Entonces pues está todo contento, feliz, este, celebrando su triunfo porque pues aparte famoso, bla, bla, bla. Entonces para esto pues Carmen va a festejar con él y pues entre que sí, que no, así como que bailando, este, Don José los ve. Y pues entonces más adelante Don José pues le dice a Carmen y le ruega así que por favor que solo sea de él. Para esto pues Carmen rechaza como la idea de solo pertenecerle a alguien y pues le da como una negativa a Don José. Y pues Don José fue enseguecido, este, por los celos sobre todo. Eh, aquí les va, pues la mata de una apuñalada. Y bueno, la muerte de Carmen es como bien importante, al menos en esta escena aparecen los tres hombres y el destino jugando. En sí, esa es la historia de Carmen, fue lo más rápido que la puedo contar. Bueno, bueno, ahora les voy a contar un poco sobre por qué yo escogí este valet. La verdad es que a mí ya me habían hablado sobre Carmen, ya tenía como ciertas referencias del personaje y por lo mismo lo escogí porque siempre me he sentido como atraída hacia los, hacia los personajes de mujeres en los que son fuertes, desafiantes, eh, que rompen las reglas, que se meten en las reglas, que se meten en problemas. Me gustan mucho esos personajes de, de mujeres, la verdad es que, no sé si en cierta forma existe como una identificación, pero también porque se me hace padre la idea de ser como esta mujer completamente segura, independiente, eh, que no, que no le importa. Se me hace muy bonito. Entonces, también pues ahorita pensándolo bien, pienso que Carmen estaba muy adelantada en su época, demasiado adelantada en su época, porque estamos hablando que nosotras empezamos a ver como ese tipo de temas de unos años para acá, pues. Y, y ella es del 49, pues. Y también es muy interesante ver como, eh, no, no es como otras obras. O sea, sé que la vía durmiente, eh, el lago de los cisnes, eh, y no es menosprecio a esos personajes, pero se me hace increíble la fuerza que tiene Carmen en el sentido de su seguridad, de ser lanzada, pues. Eso es, no sé, se me hace muy padre y eso me gusta mucho en cualquier personaje. O sea, en cualquier obra que un personaje sea así, yo voy a, como que, darle preferencia. Un dato interesante sobre la, el montaje que se llevó a cabo en el ballet nacional de Cuba, es que la primera en interpretar a Carmen fue Alicia Alonso, que ella, pues, para los que no sepan, ella murió hace poco menos de un año y, pues, fue una pieza importante y una pieza clave para el ballet, no solamente en Cuba, sino en toda Latinoamérica. Y la describen como una gitana muy seductora. El primero de agosto de 1967 fue la fecha en que se estrenó, este, la obra de Carmen en Cuba con ella como la, la intérprete. Bueno, bueno, como parte del trabajo, la verdad es que Carmen, pues, es un ballet muy corto. Dura más de media hora, pero no dura la hora completa. Eh, decidí también, pues, hablar sobre Alicia Alonso. No es un ballet, es una bailarina, eh, pero a mí se me hace importante hablar de ella. Bueno, bueno, Alicia Alonso nació el 21 de diciembre de 1920 en La Habana, Cuba, y murió el 17 de octubre de 2019 a sus 98 años en La Habana, Cuba también. Eh, pues, murió hace muy poco tiempo, el año pasado, de hecho. Ella empezó sus estudios de ballet a los 9 años de edad en la Sociedad Pro Arte Musical, fundada en aportaciones privadas por María Teresa García Montez en La Habana y Nicolai Yaborski. Y bailó en Cuba con el nombre de Alicia Martínez. Se casó con Fernando Alonso cuando tenía 15 años en Estados Unidos. Ella cambió su apellido por el de Alonso. Cuando llegó ella a la ciudad de Nueva York, estudió con Anatole Bilsack y Ludmila Solac en la Escuela del American Ballet Theater y después con Vera Volkova en Londres. Ella a sus 19 años presentó un defecto en un ojo, por lo que era parcialmente ciega. A lo largo de su vida artística tuvo bailarines como partners, figuras masculinas de la danza que además de ser bailarines excepcionales, fueron atentos compañeros de escenas. Todos ellos se volvieron expertos en ayudar a Alicia en ocultar su ceguera, sobre todo en escena. Bailó con decenas de bailarines, pero hubo cuatro figuras que marcaron hitos en su carrera para la afinidad artística, su profunda compenetración y el trabajo interpretativo que lograron como pareja. Estos cuatro que voy a mencionar contando desde el primero al último año que bailaron con ella son Igor Yuskevich, que bailó con él 11 años desde 1948 hasta 1959. Azari Plisetsky, que bailó con él 9 años desde 1963 hasta 1962. Jorge Ibel, que bailó con él 16 años desde 1970 hasta 1986. Y Orlando Salgado, que bailó con él 24 años desde 1971 hasta 1995. Bueno, como mencioné antes, pues Alicia Alonso murió el año pasado, en octubre. Se le hizo pues obviamente un gran homenaje también a todo su trabajo, porque sobre todo tanto para Cuba como para toda Latinoamérica, pues es un personaje en la danza sumamente importante. Para mí ella leyendo sobre su biografía también es un gran ejemplo de constancia, de disciplina y de entrega y amor al arte y pues a la danza específicamente. Me parece importante hablar de ella también, pues obviamente por su interpretación en Carmen. Les hago la invitación más bien a que sigan leyendo no solamente de ballet sino de personalidades de la danza, porque pienso que son los que nos anteceden y pues son los que han hecho que... Están los que nos abrieron ciertos caminos y nos pusieron bases para nosotros estar haciendo lo que hacemos. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero que estén muy bien en casa. Sé que es una época bien difícil y que todo va a salir bien si cumplimos con todas las indicaciones que se nos dan. Y pues nada, muchas gracias y sigan moviéndose, sigamos moviéndonos, sigamos haciendo danza de todas las maneras que conozcamos. Y espero que se nos abran muchos caminos en este tiempo, que no solo es para meditar sino pues para cuidarnos y para experimentar. Y pues nos vemos y hay que seguir moviéndonos. Los quiero. Bye. Bye.